Sé que el amor puede ser tan cruel No hay nada más que yo conozca Y cuando va todo mal Tú sabes que puede ser normal Me hace sentir despierto Me hace respirar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme en tu bolsillo Y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Sé que todo irá bien Sé que el amor Tu alma sanará No hay nada más que yo conozca Hoy Te prometo que intentaré Que todo sea más fácil de lo que fue No hay nada más que al irte puedas conservar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme en tu bolsillo Y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Y si me hierres No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Sé que todo irá bien 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 Puedes meterme Dentro de aquel collar que guardas Vas Junto al latido de tu alma Ahí es donde quiero estar Y si me hierres No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Guárdame dentro de algún libro Y si no estoy Recordaré tu primer beso Bajo las luces de la luna Escucharé tu dulce voz Sé que todo irá bien